Comenzó a construirse a finales del siglo XIX en un solar adquirido en el año 1895, el cual se encontraba ubicado en la esquina oriental de la manzana sur de la plaza principal. Luego, el municipio adquirió un solar en la ronda con el fin de construir una escuela de niñas, aunque de 1919 y hasta 1948 fue ocupada por niños. Se conoció como Escuela Modelo, ya que fue la primera hecha específicamente para educación, con una construcción estilo colonización antioqueña que, a pesar de los cambios, aún conserva algunas piezas. Una de sus actividades comunes era el paseo de un día entero, con fiambre en hoja de plátano y baño en una quebrada. Actualmente forma parte de la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia. Todos los que han hecho parte de esta escuela, sin importar en qué momento de sus vidas, seguramente tienen guardado el recuerdo de los recreos, patios, corredores, maestros y aulas. ¡Gracias!